Estamos un poquito malitas la patita, pues no lo podemos hacer tan rápido. Ok, descansamos con una canción de mi queridísimo Don Omar. Antigua también, mi queridísimo Flor, porque dije, bueno, vamos a poner algo que no se... Ahora sí, ponte sexy. Mira, ya está bonito. Sí, mira. Siéntate. Descansa con una canción, ¿eh? Sí. 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 Es como si te sencillas, vas a dar un bajo. 10, 4, 8, 7. Respira y espírate. Ok. ¡Ah! Y eso falla de ese día Coraza que hay prendía Hoy no quede la luz del día No estamos duros de esta noche a la perdía Sucesito más el último calentándose Y mi mamá se está sintiéndose Su perica por favor A ver Románica en la mitad Traciéndose Es haciendo despacito Parado, parado, parado Va Tres, salía Ahora va a ser al revés Siéntate Perfecto, Raúl Tres, flor Un poquito más la coltación Nada más, oye, arriba Mente la mano Abre, sobre Abre, sobre Enseñate, Raúl Muy bien Perfecto, en la pieza Ahora siguen subiendo Tensa, tensa, tensa Tensa, tensa Su perica en la tía Cautiva a mis sensores Pues me quema con doble Con doble y encendida Tiene dentro esa chispa Que quema todos sus cores Y debe de un elixir Que enciende sus motores Salve la historia De una vida Ahora, vente, vente, vuelve en la mano Chequea como se veía Perfecto Teo Tranquilio Uh Ah Último, bro Dos, cuatro Voy a checar el gatón En el rojo Uh Perfecto Esas Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres Tranquilio ¡Tengo que hablar de mis vecinos súper carotas! ¡En esta canción no hay que dar los pasos! ¡Así que lo vecino sale! ¡Alguno soy muy rostante que todo su todo! ¡Ángale! ¡Sále a todas las divas virtuales con mejor mentira! ¡No le voy a mirar la acción! ¡Lo que se dice es Camilla! ¡Veal! ¡Abra Ramírez! ¡Es una crema al oso! ¡Fuera!